¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Bueno, este 8 de octubre por ahí andará en Jamón de Tamaulipa las cámaras de Espuelas y Caballos grabando los 15 años de Zulema Ahora sí, por eso de las 3.30 de la tarde será esta rica comida de rancho en casa de la familia Ruiz Ruiz donde por ahí estará la música de Herencia Musical Y bueno, ya por la tarde noche en el bailongo los hermanos Reina de Jaumea de Tamaulipas Pues bueno, ahí andará en las cámaras de Espuelas y Caballos 15 años de Zulema, Jaumea de Tamaulipas Ahora sí que recuerda llevarse cubrebocas y pela antibacterial Dios me lo bendiga mucho y arrepura tu casa